Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad, la emisora cristiana católica del Táchira. Gozosos por estar en la presencia del Señor. Ustedes con nosotros, en la mejor sintonía, en la mejor programación que ofrece esta tu emisora Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Gozosos por todo el bien que el Señor hace en nuestras vidas y en las vidas de nuestros familiares, en la vida de su Iglesia, en la vida de su pueblo. Unidos a su Iglesia, que es Madre Maestra, unidos a la Eucaristía que se pueda estar celebrando en este momento en cualquier parte del mundo. Vamos a decirle al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Nos disponemos, vamos a una pausa musical y nos deleitamos con una alabanza hecha canción. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Nuevamente le damos la bienvenida, querida audiencia de Radio Natividad, cuando son las 4 y 9 de la tarde. Gozosos en el Señor porque Él nos bendice grandemente. Y este, tu programa, tengo algo que decir del Señor Dios bueno en Jesucristo, su Hijo que es su palabra, nos quiere hablar al corazón. Él nos mira a los ojos, se sonríe, nos sonríe tiernamente. Busca nuestra mirada porque nos quiere decir algo. Algo no para que quede por ahí, en el aire, una palabra más. Una palabra que renueve nuestra mente, llegue al corazón y cambie nuestra vida. En la actitud como nosotros lo venimos haciendo en este programa, nos conseguimos con la mirada de Jesús. Nosotros le devolvemos la mirada y le decimos, estamos dispuestos a escucharte Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Di, Maestro. Sabemos, Señor, que hay mucho ruido, ruido externo, ruido interno en el corazón. Mucha información por aquí, mucha información por allá. Pero tu espíritu viene en nuestra ayuda y aquieta nuestro corazón y nos capacita para escucharte. Por eso te decimos, ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir, cómo debo decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así dar mayor gloria a tu nombre. Para reportar sintonía podemos hacerlo al 04-24-704-1430, teléfono de cabina 0276-343-1662. Nos podemos escuchar y nos podemos ver por la www.radionatividad.com. Gozosos porque nos vamos acercando a un acontecimiento que tu emisora Radio Natividad celebra cada año en las vísperas de un acontecimiento que mundialmente se celebra, acontecimiento, pudiéramos decir, de mal, pero nosotros, para contrarrestar, para confiar en el Señor de la luz, porque Él es la luz, para contrarrestar las tinieblas, nos preparamos a la gran noche de la luz que se efectuará aquí en las instalaciones de Radio Natividad, el próximo sábado 28, a partir de las 6 de la tarde, donde el Señor seguirá derramando abundantes bendiciones. Les invitamos cordialmente, querida audiencia, para que participen de esta gran bendición que el Señor hará en nuestras vidas, como lo está haciendo en este momento y lo ha hecho en el pasado. Vamos a recordar el texto para unir al anterior programa. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos, del 24 al 27, dice la palabra de Dios. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún para buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y se preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo. Atenta, querida audiencia, Cleiber, atento a lo que el Señor les responde. Ellos andan ansiosos buscándolo. Andan ansiosos buscándolo. Y Jesús responde de una manera especial. Dice Jesús, Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con esta preparación nos seguimos disponiendo a escuchar al Señor que nos habla el corazón. Vamos a deleitarnos con una alabanza, hecha canción, y regresamos. De los bellos labios de Jesús ha salido esta palabra en el Evangelio de San Juan. Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales. Es extraordinario saber que en Jesucristo está toda bendición realizando el Señor milagros por aquí y por allá, y lo sigue realizando, y el Señor sigue actuando con poder. Pero a veces nosotros, como decíamos en el anterior programa, nos quedamos en el milagro, y nos olvidamos del Señor de los milagros. Actuamos muchas veces por interés. No está mal, pero no nos podemos quedar en el interés. Tenemos que ir más allá para crecer. Quisiera contarles un cuentico especial que une el anterior programa con lo que vamos a compartir hoy extraordinario, entrando en otro nivel, en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. En esta gran aventura que hemos iniciado, movidos y guiados por el Espíritu de Dios con los ojos de San Lucas, nos vamos a adentrar en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Dice el cuentico que una niña andaba con su papá por el supermercado. De repente, en sus andancias, vio una pulserita. Una pulserita, sí, una pulserita de fantasía. Y se enamoró de la pulserita. Y el papá vio que la niña, así, con mucho interés, quería comprarla, pero él tenía en mente regalarle una pulsera de verdad. Una pulsera real, una pulsera no, una bagatela no, sino una pulsera de verdad. Pero la niña se enamoró, se quedó prensada, se quedó ahí en esa pulsera. Y siguió insistiendo, ay papá, yo la quiero. El papá se la compró, ante la insistencia, y la llevó a la casa, se la colocó, muy contenta. Pero el papá quería entregarle y regalarle una pulsera real, una pulsera de valor, podríamos decir, una pulsera de plata o una esclavita de oro, algo especial. Pero la niña se apegó y no veía más allá. Ella apegada a su pulserita, el papá le compró la pulsera, la de verdad, y empezó a insistirle, hija, dame tu pulsera. Y no, la niña no se la devolvía. Y él le seguía insistiendo, hija, dame tu pulsera, porque él quería entregarle una de mayor calidad, de mejor valor, más grande, más bonita, más especial. Al fin la niña accedió, triste, acongojada, cuando el papá le entrega a la otra. Y la B quedó emocionadísima, porque era parecida, pero era mucho más bella. Y contenta, abrazó a su papá y le besó. Y colorín colorado, como terminan los cuentos, Kleiber, ¿cómo terminan los cuentos? Colorín colorado, querida audiencia, ¿cómo terminan los cuentos? Este cuento se ha acabado. ¿Qué nos enseña este cuentico? A veces nosotros nos quedamos en la simpleza. A veces nos quedamos en cosas de poco valor. Y el Señor nos quiere dar cosas mayores, mucho más grandes, especiales, porque Él es el grande, Él es el Señor. Dice el texto del capítulo 5 de San Lucas que vamos a compartir hoy. San Lucas capítulo 5. Especial, especial y me gozaba porque hemos escuchado. ¿Quién ha leído el evangelio de hoy, querida audiencia? ¿Han escuchado? ¿Han leído el evangelio de hoy? ¿Han estado atentos al evangelio de hoy? Me sorprendí por la coincidencia. ¿Será una coincidencia o será una diocidencia? ¿Qué será? Dice, vamos a recordar el evangelio de hoy, ¿cómo empieza? Dice, en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. Y éste comenzó a decirles. Así empieza el evangelio de hoy, Cleiber, querida audiencia. Y qué cosas de Dios que, el capítulo 5 que vamos a empezar a compartir hoy, empieza casi de la misma manera. Dice el versículo 1 del capítulo 5 del evangelio de San Lucas. Aquí hay algo sumamente importante. La gente se agolpaba ante Jesús, con Jesús, porque lo habían escuchado, o lo han visto, o ellos han vivido que libera demonios, sana o enfermos. Dios actúa poderosamente y llegan donde está Jesús y lo apretujan por aquí, lo apretujan por allá. Pero hay una intención, dice San Lucas, para escuchar, para oír la palabra de Dios. En este 8, 9, vamos a ver, 11 versículos, del versículo 1 al 11, vamos a descubrir hoy, si el Señor nos regala los tres niveles de la escucha, y presten mucha atención. El primer nivel, como decíamos, hay un nivel de interés, el interés que empieza con oír, atento, no con escuchar, sino con oír. Y este primer nivel, pudiéramos decir, que es el nivel de la multitud, para dónde va Vicente, para dónde va toda la gente, para dónde va Raimundo, para dónde va todo el mundo. Pudiéramos decir, que este nivel, es aquel nivel que vivimos a veces, cuando hay una peregrinación, cuando hay un encuentro multitudinario, cuando hay una manifestación grande. Nos dejamos llevar y pudiéramos decir, que hay cierta euforia colectiva, hay como cierta curiosidad por oír a Jesús, pero no hay una relación personal, sino que hay una relación, se pudiera decir, con todo el grupo. Voy casi llevado con el grupo, porque he escuchado aquí, he escuchado allá. Sin embargo, estamos invitados a ir un poco más allá, no quedarnos en este nivel. Pudiéramos decir, que este es el nivel de la religiosidad. Tratamos de escuchar a un Dios, que a veces yo me hago a mi medida, y el Señor nos invita a ir un poco más allá. Vamos a repetir nuevamente el versículo 1. No, pudiéramos decir, que este es el primer nivel. Dice, estaba él a la orilla del lago de Genesaré, y la gente se agolpaba sobre él, para oír la palabra de Dios. Están ahí, codiándose con Jesús. Se pudiera decir que está, toda esta cantidad de personas están en un nivel, casi con Jesús, casi codiándose, diciendo, vamos a ver qué es lo, como con cierta curiosidad, vamos a ver qué es lo que dice, de lo que escuchamos, de que sanó aquí, sanó allá. Uy, que liberó un espíritu, que liberó un demonio. Había como cierta curiosidad. Y Jesús nota, por supuesto, nota esta actitud, y continúa en el versículo 2. Jesús, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, Jesús se queda observando, cómo, y se pregunta, me atrevería yo a decir, cómo hacer de que este pueblo, que da el primer paso, que está en el primer nivel, de querer escuchar, cómo hago para que ellos capten, y puedan ir a un segundo nivel, y a un tercer nivel, y puedan captar la palabra de Dios, tal como el Padre me ha dicho que la anuncie. Y, atento, se queda observando, dice el versículo 2, lo repetimos nuevamente, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Especial aquí, Jesús observa. Jesús está atento a los acontecimientos que hay alrededor. A veces en la multitud uno no está atento, sino que se deja llevar por las multitudes. Continúa el versículo 3. Y aquí entramos, pudiéramos decir, en el segundo nivel, subiendo a una de las barcas, que era la de Simón. Y atenta, querida audiencia, viene un gesto de Jesús especial, y que lo iremos compartiendo de manera profunda cuando lleguemos al tercer nivel. Dice, subiendo a una de las barcas que era de Simón, le rogó. Uy, este gesto de Jesús especial, este gesto de Jesús extraordinario. Primero, habla con su gesto de montarse en la barca, y segundo, le pide el favor, se pudiera decir, con mucha ternura, con mucho cariño. Vamos continuando con esta meditación que el Señor nos va regalando, a deleitarnos con una alabanza hecha canción, y continuamos. Cuando son las 4 y 33 de la tarde, nuevamente le damos a ustedes, querida audiencia, la bienvenida a esta prestigiosa emisora Radio Natividad, llevando el mensaje, llevando la palabra, hablando del Dios vivo y verdadero. Bueno, estábamos compartiendo el capítulo 5 del Evangelio San Lucas, capítulo 5, San Lucas, versículos 1 y 3. Hace ratito estaba leyendo la versión de Jerusalén, pero quisiera, de la manera tan especial como lo dice la versión que tengo aquí, Dios habla hoy, dice, En una ocasión estando Jesús a orillas del lago de Genezaré, se sentía apretujado por la multitud que quería oír la palabra de Dios. La multitud apretujaba a Jesús, dice esta versión, me llamó la atención. Y como compartíamos en el segmento anterior, ¿dónde está ubicado Jesús y dónde está la multitud? En la orilla. En el primer nivel, estamos en la orilla. No hemos profundizado, apenas estamos en la orilla. Y como decíamos, Jesús busca la manera de cómo hacer que la multitud se adentre un poquito más en la escucha de la palabra de Dios, que es el segundo nivel. Y como nos dice el versículo 2 especialmente, dice que Jesús observa alrededor y vio dos barcas. Vio que los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Tan especial la manera como San Lucas describe. Vio las dos barcas, observó que los que estaban en las barcas se habían bajado y observó detalladamente Jesús que están lavando las redes. Entonces, presten mucha atención a este detalle, porque cuando lleguemos al tercer nivel, que es el máximo nivel de la escucha, comprenderemos el por qué estos detalles que nos hace notar, resaltar San Lucas. El versículo 3 dice, Jesús se subió a una de las barcas, que era la de Simón, y pedió que se alejara un poco de la orilla. El primer nivel, estemos claros, ¿cuál es el primer nivel? Querida audiencia, atentos, Cleiber. ¿Cuál es el primer nivel? Estando en la orilla. Apenas estamos en la orilla. La multitud normalmente está en la orilla. Y Jesús se adentra, se dirige personalmente, sin palabras, atentos a esto. Primero, con gesto, Jesús se mete en la barca. Mira, yo me imagino que Pedro se queda observándolo. Epa, y este se montó en la barca y se viene a ver. Y Jesús, con ternura y cariño, le dice, ¿qué es lo que le dice? Y presten mucha atención, querida audiencia, se sube Jesús a la barca y San Lucas especifica que es la de Simón. Jesús, intencionalmente, me atrevería yo a decir, se mete en la barca de Pedro, de Simón. Y con un gesto le dice, le pidió que se adentrara un poco o que se alejara de la orilla. San Lucas especialmente nos muestra este segundo nivel que es alejarnos de dónde? De la orilla. No nos podemos quedar en la orilla. Necesitamos adentrarnos un poco más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este segundo nivel es sumamente importante porque me gusta la versión de Jerusalén que dice que le pide que se alejen de la tierra, que se alejen un poco de la tierra y se adentren un poco al mar en el pensamiento de la muchedumbre, en el pensamiento como aquella vez cuando Jesús pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? a veces nos quedamos ahí en el ¿Qué dicen de Jesús? Qué especial que Jesús trata de que crezcamos un poco más en el conocimiento de Él y entonces en estos gestos Él quiere alejar los pensamientos mundanos los pensamientos terrenos que podamos tener como le dirá Jesús a Pedro porque tú no piensas como Dios sino como los hombres a veces tenemos un pensamiento de hombres pensamiento del mundo pensamiento de la tierra el Señor nos quiere adiestrarnos quiere formarnos quiere educar y por eso nos invita a adentrarnos y atentos a esto repetimos el versículo 3 dice Jesús se subió a una de las barcas que era la de Simón y pidió que se alejara un poco de la orilla preste mucha atención Kleiber querida audiencia a lo que va a decir el versículo 3 en su segunda parte luego se sentó luego se sentó en la barca ¿por qué se sentaría Jesús? ¿quién se sentaba para hacer qué? si recordamos el capítulo 4 como se inicia dice que Jesús se paró en la sinagoga ¿recuerdan? porque era el gesto para pedir la lectura para hacer el texto para compartir la palabra de Dios y se sentó dice San Lucas en el capítulo 4 y se sentó ¿para qué? se sentaban los maestros para enseñar Jesús nos invita y estemos atentos a este gesto de Jesús se sienta vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos algo que decirte escúchanos y míranos por www.radionatividadtv.com el primer nivel estamos en la orilla y ese nivel a veces impide acercarnos a Jesús ahí creo que en San Lucas tres ocasiones la primera bueno no importa el orden dice que cuando saqueo quiere ver a Jesús dice que la gente se lo impedía la multitud la muchedumbre se lo impedía dice la palabra de Dios que cuando la Virgen María fue con sus familiares donde estaba Jesús no pudo porque la multitud no la dejaba entrar y no sé si hay otros textos recuerdo el otro texto que también está en San Lucas que dice que traían un paralítico en una camilla recuerda recuerda Cleber recuerda querida audiencia traen un paralítico en una camilla y pudieron entrar derechito por la puerta no no pudieron entrar porque la multitud por la multitud no los dejaba eso San Lucas aquí como que enfatiza que a veces la multitud impide llegar a donde está Jesús sí y por eso Jesús busca la manera en el versículo 2 y el 3 busca la manera de cómo hacerle entender al pueblo de que hay que ir un poco más allá y en esta manifestación Jesús le pide a Pedro que vaya un poquito más hacia adentro que no se queden en la orilla la primera actitud y el primer nivel es el de lo que dicen aquí lo que dicen allá el segundo nivel no es lo que dicen aquí y lo que dicen allá sino lo que compartíamos en el anterior segmento y presten mucha atención querida audiencia dice la segunda parte del versículo 3 luego se sentó en la barca ¿quién se sentaba? los maestros ¿para qué? para enseñar el segundo nivel es cuando yo presto atención cuando el Dios vivo y verdadero en Jesucristo me toca el corazón ya no se dirige totalmente a la multitud se dirige a mí en Pedro personalmente se dirige a mí y yo le descubro como maestro y le presto atención porque él es el maestro él es el que sabe por eso San Lucas enfatiza de una manera bella que después de haberse montado en la barca se sentó y para enfatizar continúa atenta querida audiencia para enfatizar San Lucas agrega y desde allí y desde allí comenzó a enseñar a la gente especial se sienta como maestro que es porque Jesús es el verdadero maestro y el maestro es el que sabe y el maestro es el que instruye hacia donde se ha de ir y San Lucas enfatiza y desde allí comenzó a enseñar a la multitud ya la multitud está en la orilla y Jesús les invita a adentrarse un poco más allá el segundo nivel querida audiencia y que quede claro el segundo nivel es cuando yo descubro a Jesús como maestro como el que sabe como el que tiene la dirección como el que tiene la guía especial especial cuando el Señor nos habla el corazón vamos a adentrarnos en el tercer nivel el nivel máximo de la escucha en la multitud escuchamos vagamente a Jesús en el segundo nivel lo admiramos como maestro pero en el tercer nivel hay un encuentro con Él hay un encuentro con el Dios vivo y verdadero el Dios que me conoce el Dios que me busca el Dios que en mi vida en mis acontecimientos cotidianos en mis acontecimientos de cada día viene a mi encuentro manifiesta su gloria manifiesta su poder y me convence y yo descubro que Jesús es Dios y al descubrirle le sigo y al seguirle hago su voluntad cumplo con el propósito que Él tiene establecido para mí por eso querida audiencia vamos a quedar hoy claros de que no nos podemos quedar en un primer nivel que solamente oír necesitamos como nos ha enseñado la palabra adentrarnos un poquito más profundizar un poco más y se preguntarían ustedes ¿y cómo se hace eso? la respuesta la tiene y la hemos reiterado en varias oportunidades la tiene San Jerónimo desconocer la palabra de Dios es desconocer a Jesús por eso la manera a la que podemos responder es que hay necesidad de conocer más la palabra de Dios estudiar más la palabra de Dios leer más la palabra de Dios porque el que es el maestro nos instruye nos indica nos conduce nos forma en este segundo nivel preparándonos para ir despidiendo el programa en el próximo segmento Dios mediante estaremos despidiendo este y dejaremos para el próximo si Dios permite el tercer nivel claros el primer nivel estoy en la orilla el segundo nivel el Señor me adentra un poco más para conocerlo como maestro como el que sabe como el que es vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos estás en sintonía de Radio Natividad con tu programa tengo algo que decirte felicitando a Kleiber por este tema especial cuando conocí al Señor a eso estamos invitados en las etapas de la escucha la primera estoy en la orilla lo que dice la gente quien dice la gente que soy yo unos dicen que eres esto unos que el profeta que el segundo nivel Jesús como maestro el tercer nivel la próxima semana Dios permita profundizaremos y descubriremos lo bello que es conocer como dice el tema anterior cuando te conocí hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén agradeciendo a ustedes querida audiencia por estar con nosotros con esta programación especial que ofrece cada día Radio Natividad ustedes con nosotros nosotros todos juntos con el Señor si el Dios bueno permite la próxima semana estaremos con ustedes que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones si el Dios bueno nos permite nos veremos en un próximo programa ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escuchar que el Señor Gracias.